Para hoy tenemos pescado frito, acompañado de esta deliciosa salsa roja, muy fácil de hacer por cierto. Quédate hasta el final del vídeo y te muestro cómo hacerlo. Damos inicio con estos dos pescados, que la verdad no sé por qué me gusta aprovechar cuando tengo el cuchillo en la mano para pedirte que te suscribas si no lo has hecho. Bien, los cortes hechos de ambos lados, le vamos a poner un poco de sal y orégano. Lo vamos a marinar con solo tres ingredientes, sal, orégano y limón. Le vamos a incrustar los ingredientes por los cortes, que para eso fueron hechos. Lo coloco en este recipiente para agregarle el limón. Un limón a cada uno será suficiente. Y esto lo vamos a dejar por aquí mientras hago la salsa, que esto es rapidito. Con tres dientes de ajo, una cebolla y dos pimientos. Procedemos a cortar, no te preocupes por el tamaño del corte, que esto lo vamos a sofreír. También le agrego cinco tomates pelados. Preparamos la sartén con un poco de aceite de oliva. Y vamos a sofreír por unos segundos el ajo hasta conseguir dorar un poco. Y luego le agregamos la cebolla y los pimientos. También le vamos a poner un poco de pimienta negra molida. Una pizca de sal. Y los cinco tomates que tengo por aquí ya pelados. Esto lo tapamos por cinco minutos. Cinco minutos más tarde. Y así va esto. Le agrego una cucharada de pimentón rojo aproximadamente. 100 mililitros de caldo de pescado. Y esto ahora lo vamos a dejar helvir por tres minutos. Ok, bueno. Y ya tres minutos más tarde. Vamos a un recipiente donde se pueda triturar muy bien. Para que no queden tropezones. Y ya estaría hecha la salsa. La dejamos en un ladito para ahora freír los pescados. Le ponemos aceite suficiente a una sartén. Esperar a que caliente. Fuego medio. Y empezamos a freír los pescados. En principio lo vamos a freír por siete minutos de un lado. Y luego pasado esos siete minutos. Le damos la vuelta. Y lo freiremos por cinco minutos del otro lado. Eso va a depender también del tamaño del pescado. Este, estos, tiene cuatrocientos y algo de gramos. Casi medio kilo. Entonces, si el pescado es más pequeño, por supuesto que será menos tiempo. Y repetimos la operación. Con el aceite caliente a fuego medio. Siete minutos de un lado. Le damos la vuelta. Y cinco minutos del otro lado. Aprovecho otra vez. Bueno, esta vez no es para pedirte que te suscriba. Como ya te suscribiste, es para que le dé a la campanita. ¿Ok? Para que te recuerde cada vez que suba un video. Ya los pescados fritos. Ahora procedemos a echarle la salsa. Mira qué bonito están. Te lo puedes comer así también. Bueno, la salsa la vas a hacer al espesor que te guste. Si la quieres un poco más líquida o más espesa, ya sabes lo que tienes que hacer. Ahora vamos a decorar el plato con estos tomates. Medio limón. Un poco de cilantro. Y esto es, por supuesto, opcional. Esto es para que tú lo veas bonito y te lleve a darle clic. Y hasta aquí este video, mi gente. Muchas gracias por verlo hasta el final. Así es que me voy a comer. Bye, bye.